Una falta de parte del Intendente en complicidad con el gremio que firmaron un convenio con el UPCN, en donde en ese convenio, violando los derechos adquiridos de los trabajadores, no pagaron el aguinaldo como tiene que ser de los seis meses de lo que es enero a junio, sino que lo hicieron con el sueldo anterior, o sea, con el mes de abril, para no ingresar el nuevo haber del incremento salarial y violando, por supuesto, lo que es el derecho del trabajador, porque de ninguna manera podrían haber hecho ese tipo de convenio. Y bueno, es así que nosotros con nuestros representados de la localidad, más precisamente de Chumbicha, hemos enviado unas cartas de documento, en donde le damos 24 horas para contestarlo. Bueno, de no ser así, iniciaremos las medidas correspondientes, todo lo que tenga que ver con las medidas de fuerza. ¿Esta liquidación, digamos, al mes de abril perjudica en lo económico al empleado? Sí, porque aparte de eso, usted sabrá, el aguinaldo se paga en una cuota, y en este caso lo pagaron en dos cuotas, y por un reclamo que se hizo, aún pagándole con el sueldo viejo el aguinaldo, no se pagó como correspondía, sino que se pagó de menos, y posterior a nuestros reclamos y demás, se pagó la diferencia de 1.200 pesos a todos iguales, cuando tampoco está bien, porque varía de acuerdo a las categorías de antigüedad y sueldo que cada empleado tiene. Pero acá lo más grave es, digamos, la violación del derecho adquirido del trabajador con respecto a la manera y forma que tienen ellos de tomar el aguinaldo a los trabajadores, con una complicidad de un acta de compromiso que han hecho con otro gremio. ¡Gracias!